Si nunca habéis oído hablar de los selkis, normalmente se les describe como sirenas foca, aunque no son exactamente eso, pero sí están más o menos relacionados con las sirenas. Ya explicaré eso. Los selkis son un tipo de cambiaformas del folclore céltico y nórdico. Pueden aparecer en la forma de una foca o en la forma de un humano. Cambian de forma gracias a un abrigo mágico de piel. Cuando se lo ponen, tienen forma de foca y cuando se lo quitan, forma humana. La idea del abrigo mágico es muy común en el folclore, pero el animal va cambiando dependiendo de la región en la que te encuentres. He leído historias en las que podían convertirse en burros, gallinas o en algunas regiones africanas búfalos. La palabra selkis puede que esté relacionada con ese abrigo característico. Parece estar bastante claro que la palabra viene de Escocia y podría tener algo que ver con el pelo del abrigo siendo sedoso. Selkis se pronuncia silky en algunas regiones del mar del norte, que suena como sedoso en inglés. Pero veo más probable la otra teoría que dice que vendría de la palabra foca, sí. Son criaturas fantásticas y están relacionadas con las sagas. Pero, a diferencia de la mayoría de criaturas de este estilo, los selkis son bastante benévolos. No tienen historias de engañar a humanos o destruir barcos o cosas así. De hecho, en la mayoría de historias son los selkis los que acaban siendo las víctimas de los humanos. Son criaturas folclóricas, así que aparecen en varias historias. Pero las que más se suelen contar son las que tienen una estructura de tipo cuento de hadas, de un tipo de cuento específico que se llama la esposa animal. Estas historias siempre tienen la misma estructura. Una selkis, siempre femenina, pierde su abrigo. Por lo general porque un humano se lo ha robado, o al menos lo ha encontrado por casualidad. Esto hace que la selkie no pueda volver a transformarse y, por tanto, no pueda volver al mar con su gente. El humano que tiene el abrigo se casa con la selkie y viven juntos durante años teniendo varios hijos. La selkie acaba encontrando su abrigo, bien por casualidad o bien con la ayuda de sus hijos, por lo que vuelve al mar y abandona a su marido, que también es el tipo que la ha medio secuestrado. Hay un montón de análisis de este tipo de historias, que como os he dicho antes no solo pasan con focas, hay muchos otros animales. Al parecer el más común es el cisne. A mi personalmente me recuerdan un poco a esas historias en las que un niño encuentra un animal salvaje e intenta cuidarlo como si fuera una mascota, pero al final lo tiene que dejar ir porque sigue siendo un animal salvaje. No sé, este tipo de historias me parecen una versión un pelín más fantástica de esto, pero como os he dicho, no son las únicas historias. También hay algunas más del estilo de leyendas locales, que me recuerdan un poco a historias de fantasmas. Por ejemplo, un cazador que estaba intentando matar a una foca le clavó su daga, pero la foca acabó escapando, con la daga aún clavada. Años más tarde un misterioso hombre apareció y le devolvió la daga perdida al cazador. Este hombre tenía una cicatriz en el mismo lugar donde habían herido a la foca. ¿Veis cómo se parece un poco a una historia fantasmagórica? Pero en vez del giro final ser, y el hombre estaba muerto, es, y el hombre era una foca. Otra historia que sigue un poco este estilo es el de una mujer que pidió ayuda a unos pescadores para volver a su casa después de comprar en el mercado. Supuestamente esta mujer viviría en una isla cercana. Los pescadores aceptaron, pero a mitad de camino la mujer saltó por la borda con sus compras, y los pescadores no pudieron encontrarla. Y al día siguiente la mujer volvió a aparecer en el mercado. Otra idea muy común en las historias es la de los selkie teniendo hijos con humanos. Hay varios clanes y grupos de gente que dicen descender de ellos. La mayoría de estas historias son del estilo de la esposa animal que os he contado antes. Pero también las hay en la que es un selkie macho el que tiene hijos con una mujer humana. La más conocida de estas es una canción popular llamada El Gran Selkie de Sule Skerry. Esta cuenta la historia de una mujer que lloraba porque no sabía quién era el padre de su hijo. Un día apareció un hombre diciéndose el padre, y le reveló que era un selkie. Prometió a la mujer pagarle por cuidar del niño, y le dijo que volvería dentro de 7 años para llevárselo con él al mar. Pero el selkie también incluye una pequeña profecía. La mujer se casará con un cazador, y este cazador matará tanto al padre como al hijo. Hay un par de versiones de la misma canción. Y os diré que la parte más rara, la de una mujer que tiene un hijo pero no tiene ni idea de quién es el padre, lo que puede tener implicaciones un poco siniestras. A veces se matiza, porque la palabra que se usa para la mujer no es madre, sino algo más parecido a nodriza, por lo que puede que solo encontrase al niño y lo estuviera cuidando. Lo que explicaría por qué el niño es un selkie capaz de transformarse en foca, ya que los hijos de humanos y selkies no suelen heredar estabilidad. Aunque sí que hay leyendas sobre los atributos que tienen los hijos de humanos selkies, como una coloración extraña de la piel o tener manos y pies palmeados. Estas ideas suelen estar conectadas con lo que os he dicho antes de gente que dice descender de los selkies. ¿Hay también cierto interés por descubrir el origen de los selkies? En las historias normalmente no se preocupan por esto, solo son criaturas fantásticas que existen. Pero hay alguna que otra leyenda, como que eran parte de los ángeles que cayeron junto con Lucifer, los que cayeron en tierra se convirtieron en hadas y los que cayeron en el mar en selkies. O que eran sirenas a las que su madrastra maldijo convirtiéndolas en focas y obligándolas a tomar forma humana una vez al año, haciéndolas vulnerables a los hombres. Pero este tipo de historias suelen ser bastante raras. Lo que quiero decir con que la gente intenta averiguar de dónde vienen los selkies es de dónde ha salido la idea. Y me resulta raro que haya varias teorías, porque me parece que es bastante obvio. Pero aquí tenéis algunas de las más raras. Vienen de los encuentros que algunas personas nórdicas tuvieron con los Inuit, porque estos visten con pieles de foca. Y de ahí vendría la idea del abrigo. Otra es que la inspiración vino de españoles que naufragaron en las costas del norte del Atlántico, porque al parecer tener el pelo oscuro y mojado hace que parezca una foca. Ambas ideas me parecen un poco ridículas. Como os he dicho al principio, la idea de animales con la habilidad de convertirse en humanos no es nada extraordinario en la cultura popular. Hay historias por todo el mundo. Conozco historias muy similares del Amazonas, pero en vez de focas son delfines. Normalmente se cuentan estas historias con un animal que existe en la zona. Y en las zonas con leyendas sobre selkis, hay focas. Mientras estaba leyendo esto junto con las leyendas locales, había gente que decía que si no se prestaba atención era fácil confundir a una foca con una persona nadando. Así que, ¿de dónde ha salido la idea de una foca que puede transformarse en humano? No me parece un gran misterio. Ahora, algo que sí es un poco curioso, es la discusión sobre quién las originó. Al principio os he dicho que eran parte del folclore céltico y nórdico. Y no está muy claro cuál de los dos los inventó. Yo creo que considerando que hay focas en el territorio de ambas culturas, es perfectamente posible que los dos llegaran a una idea parecida sin tener contacto. Pero también tuvieron contacto y bastante significativo. Así que vamos a echarle un vistazo a esto. El centro de la discusión aquí es la relación de los selkis con otras criaturas marinas, los finfolk. Estos se parecen más a las sirenas sin el sentido tradicional, pero también tienen sus particularidades. También son cambiaformas, pero aunque el cambio solía ser entre la forma híbrida de pez y humano a humano, también podrían transformarse en otras criaturas marinas como focas. Sus historias también suelen girar alrededor de casarse con humanos, pero estos sí que tienen el lado más oscuro de las dadas que les falta a los selkis. La razón por la que se los relaciona es porque hay varias regiones en Escandinavia donde las dos palabras se usan para la misma criatura sin distinción, pero hay otras regiones donde no, generalmente las que están más cerca de Reino Unido o son parte de Reino Unido. Así que aparece la pregunta de si los finfolk eran parte de la cultura nórdica y al entrar en contacto con los celtas usaron la palabra para describir a los selkis, que ya existían en las creencias de esta gente. O si la idea de los selkis ya estaría dentro del concepto nórdico de los finfolk pero no tenían palabras a distinguir entre los dos y fueron los celtas los que inventaron la nueva palabra para separar los conceptos. Hay una tercera teoría que dice que no habría una distinción fuerte entre los dos tipos de criaturas hasta que un académico empezó a hacer preguntas y a clasificar cosas que nunca nadie antes había clasificado. Lo que a mí me parece más probable, porque por mucho que hoy nos guste hacer listas de criaturas con diferentes habilidades y poderes, muchas de las criaturas fantásticas son muy parecidas. Muchas veces varias palabras se aplican a la misma criatura, o se usan la misma palabra para diferentes criaturas. Mirad las ninfas de la mitología griega, que son básicamente el equivalente de las hadas en el mediterráneo. Tienen varios subtipos con diferentes poderes pero siguen siendo la misma criatura y dependiendo de que estés leyendo a veces se les pone un nombre o a veces se les pone el otro. En cuanto a esa diferencia de por qué los selkis no tienen la malicia de otras criaturas fantásticas como los finfolk, con los que están relacionados. Creo que esto también es fácil de explicar. Las tirenas, por lo general, en todos sus subtipos, representan el mar. Por eso son bonitas, pero pueden conducirte a tu perdición. Los selkis son focas. Representan focas. No es que las focas no puedan ser peligrosas, pero no son tan impredecibles como una tormenta. Y los humanos somos los que las cazamos. De ahí que en las historias, los selkis tientan a ser las víctimas de los humanos y no al revés. Bueno, ya sabéis un poco más sobre la gente focal y las leyendas que los rodean. ¿Son una de esas criaturas fantásticas que no son muy comunes? Pero puede que hubierais oído hablar de ellas antes. Especialmente si os gustan las sirenas.